La piojera es la construcción de la cultura popular. Resume en un proceso inédito una cogestión entre el Estado, el Estado municipal en este caso, y las organizaciones sociales del barrio y de la ciudad. La cultura viene de la palabra cultivo, de cultivar la tierra, que se hace también entre todos, en comunidad, y que transforma la semilla en vida, eso de multiplicar. Pero también la cultura es curadora, y lo que ustedes están haciendo acá es importantísimo. Bueno, muy contentos y a la vez agradecidos con Tristán, con el Ministro, por la actitud de trabajo en conjunto. Agradecerle este aporte que han hecho a través de una donación para mejorar el Centro Cultural La Piojera, ese maravilloso proyecto comunitario en el acervo de Pueblo Alberdi. Es fundamental que trabajemos en forma conjunta. El federalismo es una bandera vital del Ministerio de Cultura de la Nación. Trabajar con cada una de nuestras provincias, con nuestras regiones, con nuestros municipios. Por eso estamos aquí y ya estamos diseñando varias líneas de trabajo.